Estamos haciendo una campaña navideña con un lema que es Tu solidaridad anima a la esperanza y entonces a través de eso esperamos los aportes voluntarios de la comunidad a las parroquias con elementos de estas fiestas, los alimentos que son comunes tanto como para la noche de navidad como de año nuevo juguetes también son bienvenidos entonces esta campaña es a nivel todo el país, cada uno en sus localidades algunos supermercados de la zona han ofrecido que estemos con carritos para que la gente cuando sale del supermercado deja algo para colaborar algún comestible para colaborar así que los invito que si van al supermercado y están las pancartas y los carritos de caritas dejen una colaboración que va a ser repartida entre todas las parroquias